A veces nuestros videos de estilocracia pueden tener un cierto sabor a videos de autoayuda Pero no son videos de autoayuda, nosotros no somos promotores de la autoayuda, tampoco la rechazamos De hecho estamos muy de acuerdo con la literatura de autoayuda porque siempre sirve Y si usted no ha leído nunca un libro de autoayuda, léalo No crea que le va a dañar o que le va a lastimar, por el contrario Siempre puede encontrar algo útil para usted y para su desarrollo personal en un libro de autoayuda Pero como no somos un canal de autoayuda, pues no promuevemos mucho estos temas Sin embargo hay cosas que si nos gustaría insistir en ellas Mire, todo lo que usted se diga a sí mismo queda grabado en su subconsciente Y de alguna manera le va a conformar sus actitudes, sus reacciones, sus actuaciones Ante la vida y ante sus congéneres, ante su familia particularmente Sus socios, sus empleados, sus empleadores, sus clientes, sus proveedores En fin, con la sociedad en general Y esto que le estoy diciendo si es interesante porque algunas palabras suelen ser sumamente problemáticas para nuestro ego O para nuestro subconsciente Nunca diga frases que convincen con no Porque su subconsciente lo va a grabar como una negativa, como un no, como algo negativo Nunca diga no se puede, no puedo, no hay dinero, no tengo dinero O que aún soy pobre o soy muy pobre o soy miserable No, 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 no lo diga No, no lo haga porque el subconsciente lo cree y cree que es verdad Y parece que esto no tiene mucho que ver con el estilo Pero créame, sí tiene que ver con el estilo Porque estas palabras negativas que quedan grabadas en el subconsciente Siempre se van a reflejar en su actuación ante los demás Entonces usted mismo, o sea, está usted dañando a sí mismo Está usted dañando toda su estructura Toda su personalidad, todo lo que usted es, toda su esencia Si usted mete palabras negativas en su subconsciente al decirlas Y al asumirlas Porque además, si usted dice No soy, no tengo, no puedo, no creo, no quiero, etc. Pues el subconsciente lo toma como real, como verdadero Y si usted dice todavía peores cosas como Soy pobre, soy miserable, soy un inútil, etc., etc. Pues eso es peor todavía porque su subconsciente lo toma como un hecho Y usted no quiere que su subconsciente Le esté dominando con pensamientos como esos Porque créame, ese tipo de pensamientos quedan grabados Y siempre van a estar brincando En su vida cotidiana Y siempre van a estar estorbándole En sus actos, en sus decisiones, en sus argumentos Y en lo que usted haga El subconsciente siempre le va a poner zancadillas a su consciente Este es su canal de Silocrancia Si le gustan estos videos Pónganos un corazoncito Recomiéndenos con sus amigos Y sobre todo, suscríbase al canal de YouTube